Creo que nunca he caminado tan a ciegas Creo que nunca he estado tan lejos del mundo Soñando contigo más de las veces necesarias Espero que cuando me veas ya tenga el fruto Hago esto si no tú no me verás por aquí Me viendo en un Cali, sueñando llegar a Cali Digging in the sound recorriendo la street Ya me saqué ese peso, ahora lo hago por mí Sigo en la búsqueda de que alguien calme la ansiedad Detrás de ese vacío el espacio tiene el final Mi gata me mira con cara de que va a pasar Y yo pasando página otra vez por sobrepesar Vos dale nomás, ese beat todavía le queda por cocinar En un desierto extenso que resguarda un alacrán Ahora en la calle necesitas más que un ángel guardianzo Seguimos de frente y discreto Escucho cantos cuando redacto Como un deporte a contacto en cancha de barrio Sales en el 84, esto es mágico Mi corazón va al BPM que lo voy soltando Soy dos peces navegando en sentido contrario Camino sobre un margen donde se está borrando Paseando con mi bicicleta en un día soleado Me quedé contigo y ahora me gusta el verano Más perdido que nunca pero excusas llano Tacos en mi cabeza dicen que no estoy sano Haciendo esto demostrando con papel en mano Sanar luego de ver la muerte es como una ovación Encuentro todo claro, vengo y lo hago y voy Tenía un destino y ahora soy un prófugo Sabes lo que sucede cuando estás al tanto, no Espero no decirte el último adiós Aunque ya no se sabe bajo este caos De mala gana no se consigue llegar al Tao Y no sacrificarse en vano como Chau Yeah, esto es mágico Yeah, esto es mágico Como Gonzales en el 84 Sintiendo el cántico Check Yeah Ajá Yeah 2023 La vitrola Pasajero Morales Check Check it Yeah 0153 Yeah